¿Cuánto tiempo tienes de enseñar educación física, señor Macías? Seis años, en la secundaria de Lázaro Cárdenas. ¿Qué fue de Lourdes Munguía? Bella actriz que, a sus 61 años de edad, no encuentra al hombre de su vida. ¿Ahora me lo echas en cara? No, 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 solo te lo aclaro. Te lo aclaro y además te recuerdo que estás mito. Su nombre completo es Lourdes María Guadalupe Munguía Gasque. Nació el 12 de diciembre de 1960 en la Ciudad de México. Desde pequeña tomó clases de danza, ballet y teatro, pensando al principio que esto no sería más que un pasatiempo. Sin embargo, a los 17 años, mientras cursaba su último año de preparatoria, fue descubierta por una agencia de modelos y pronto inició su carrera artística, apareciendo en las portadas de diversas revistas de moda mexicanas y algunas pasarelas de diseñadores. Poco después, Lourdes dio el salto al cine, con un papel pequeño en la película Amor a la Mexicana, de 1978, cuando solo tenía 19 años de edad, junto a Felipe Arriaga, Rebeca Silva y Luis Manuel Pelayo. Razón por la que dejó de lado sus estudios universitarios y decidió seguir trabajando en otras películas, como La muerte del palomo, de 1981, junto a Mario Almada, Valentín Trujillo y Carmen Montejo. Ratas de la ciudad, de 1986, dirigida y protagonizada por Valentín Trujillo, al lado de Rodolfo Odeanda y Angélica Chahín. Es que no entiendo por qué Claudio no me ha hablado. Es que nadie me dice nada. En 1990 filmó la cinta, ¿Cómo fui a enamorarme de ti? con Marco Antonio Solís, con quien se dijo en ese entonces que Lourdes sostuvo una relación romántica. En la pantalla chica, Lourdes Munguía ha tenido mayor proyección. En 1982, debutó con un pequeño papel en la célebre telenovela Gabriel y Gabriela, con Ana Martín, Juan Ferrara y Jorge Rivero. En 1983, fue la antagonista juvenil en Un Solo Corazón, al lado de Julieta Rosen y Daniel Martín. En 1984, realizó su primer estelar al lado del cantante José Roberto, en la telenovela Te amo, con María Rubio, Aarón Hernán y Norma Lazareno. En 1986, el productor Carlos Telles la llamó para protagonizar, al lado de Gonzalo Vega, Talina Fernández y Manuel Zaval, la telenovela Muchachita, basada en una fotonovela que ella había estelarizado con gran éxito. En los años 80, junto con Elizabeth Aguilar, Lorena Herrera y Alejandra Guzmán, Lourdes Munguía fue una de las mexicanas invitadas por Hugh Hefner para ser playmates de la revista para adultos Playboy, apareciendo en las ediciones estadounidense y mexicana de la popular publicación, hazaña que volvió a realizar a sus 45 años en el 2004, cuando volvió a aparecer en las páginas de esa revista. Lourdes realizó su último estelar en la telenovela llamada Destino, de 1990, junto a Juan Ferrara y Ana Colchero, historia donde la actriz grabó el tema musical de la misma, pues tenía la intención de iniciar una carrera en la música, lo que la llevó al ambiente de los palenques, pero como no tuvo el éxito esperado, decidió enfocarse en sus trabajos televisivos. Posteriormente realizó papeles de soporte en telenovelas como El Privilegio de Amar, de 1998, junto a Elena Rojo, Adela Noriega y Andrés García, y Muchacha Italiana viene a casarse en la versión del 2017, al lado de Livia Brito y José Ron. Entre las más recientes producciones, en las que ha participado Lourdes Munguía, se encuentran Por Amar Sin Ley, del 2018, en la que actuó con Ana Brenda Contreras y David Cepeda, así como Vencer el pasado, del 2021, junto a Sebastián Rulli, Angélique Boyer y Érica Buenfil. Lourdes Munguía, de igual forma, ha participado en los unitarios Mujer Casos de la Vida Real, de 1999 al 2005, La Rosa de Guadalupe, del 2008 al 2014, y, como dice el dicho, del 2011 al 2017. A la par de su participación en cine y televisión, también incursionó en el teatro, en puestas en escena como La Ronda de las Arpías, el musical Mambo y Busco al Hombre de mi Vida, Marido Yatube. Entre otras más, de su vida personal, la actriz ha sido muy discreta, ya que no se casó ni tuvo hijos, porque como ella lo ha revelado, no encontró al hombre de su vida. Aunque sí ha salido con algunos compañeros del medio, como el exjugador de fútbol, Cuauhtémoc Blanco, y el actor Omar Fierro. En su momento ocurrió el rumor de que La Guapa Lourdes tuvo un fugaz romance con el cantante Luis Miguel, pero el cual no pasó a mayores. Y más recientemente, se dijo que estaba teniendo una relación sentimental con su compañero de baile, Brandon Castañeda, quien es 40 años menor que ella, mientras concursaban en Las Estrellas Bailan en Hoy. En la actualidad, ya con 61 años de edad, sigue vigente en el mundo del espectáculo, conservando la belleza y el físico que la ha caracterizado a lo largo de toda su carrera, el cual ha conservado gracias a una alimentación balanceada y mucho ejercicio como ella misma afirma. Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, ¡Hasta la próxima!